En un mundo moderno en el que gracias al avance tecnológico se ha dado inicio al transhumanismo nos encontramos con este cyborg de acá Mokoto Kusanagi, también conocida como Mayor, la líder del escuadrón de la sección 9 de seguridad pública de Japón Antes de continuar con la historia hay que aclarar que hay más secciones a lo largo de la trama Sin embargo, de momento nos quedaremos con la sección 9 liderada por Daisuke Aramaki y la sección 6, la oficina de tratados exteriores Pero bueno, enfocándonos en lo que nos compete, Kusanagi se encuentra buscando a un hacker conocido como Puppet Master O también llamado el titiritero, junto con sus compañeros Batu y Togusa Quien es en su mayoría humano, ya que solo tiene algunas actualizaciones de memoria cibernética y otros pequeños implantes cerebrales El caso, todos se encuentran buscando a Puppet Master, un hacker que es buscado internacionalmente por un chorro de cosas Entre los que se encuentran manipulación de información, espionaje, terrorismo y violación de la privacidad cibercerebral Y se ha ganado su nombre por robar información y controlar a otras personas Como es el caso de este recolector de basura El cual pensaba que tenía muchos problemas con su esposa Por lo que estaba intentando ingresar a la mente de ella para arreglar la situación Pero todo esto era falso Ya que el titiritero estaba implantándole memorias falsas de que tenía una familia Para que este estuviera llamando desde distintos lugares en los cuales implantaba un virus Con la ayuda de un tipo conocido como programador Que para variar también estaba siendo controlado por el titiritero Para así poder entrar al espíritu de un oficial del gobierno de Japón Por lo que con esto dicho, todos andan ahí busque y busque Hasta que una noche, un cuerpo cibernético femenino se ensambla repentinamente en Megatec El fabricante de los cuerpos de todos los icebergs de la sección 9 Este sale corriendo en bolas bajo la lluvia a media calle donde es atropellada por un camión Por lo que al ver esto, la sección 9 intenta determinar por qué está ocurriendo todo esto Dándose cuenta de que el cuerpo no tiene un cerebro orgánico Sin embargo, dentro de su interior hay algo que se asemeja a un alma Esto último causa que Kusanagi sienta mucha curiosidad sobre lo que pasa dentro de su cuerpo Y quisiera ingresar a esto Por lo que le dice a Aramaki que mañana ingresará a la mente del cuerpo Y se retira del lugar Y de camino se encuentra con Nakamura, el jefe de la sección 6 El cual viene siendo acompañado por el Dr. Willis Un destacado investigador de inteligencias artificiales Quienes llegaron a reclamar el cuerpo del cyborg fugado Y de paso, mientras el Dr. Willis comienza a revisar lo que hay dentro del cuerpo del cyborg Encuentran que en realidad, el bicho este es el titiritero Y agárrense las nalgas, porque lo que se viene aquí es un enredo Nakamura afirma que la sección 6 había estado rastreando al titiritero durante algún tiempo Que este es originario de América, pero que logró llegar a Japón Y quieren regresarlo a su lugar de origen Pero en ese preciso momento, mientras Nakamura habla con Aramaki El titiritero les comienza a hablar a estos dos y les dice que quiere un asilo político Ya que considera que tiene un alma, que es una forma de vida y por ende se considera una persona A pesar de haberse creado a través de la acumulación de datos y el flujo de información en la red Por un proyecto conocido como Proyecto 2501 Y mientras todos estos estaban hablando, Togusa se encuentra en el parqueo del edificio Y se da cuenta de que algo raro está pasando Ya que en el momento en el que Nakamura y el Dr. Willis entran al edificio Aparentemente hay algunas personas que se están infiltrando Por lo que poco tiempo después, y mientras estos tres continúan hablando El edificio es atacado por unas personas que roban el cuerpo del titiritero Por lo que al ver esto y confirmando sus sospechas de que hay algo raro con la sección 9 Togusa implanta un rastreador en el carro de los delincuentes Los cuales son perseguidos por Bato y Kusanagi Y de paso, también nos damos cuenta de que la sección 6 está detrás de todo este desmadre Ya que resulta que ellos contrataron a los delincuentes que se robaron el cuerpo del titiritero ¿Y por qué están haciendo todo esto? Bueno, resulta que el Dr. Willis y otro programador estaban trabajando en el Proyecto 2501 Para tener una herramienta que pueda manipular sigilosamente la política Y debido a que habían perdido el control del programa y el ver que la sección 9 lo había capturado Esto decide en contratar a unos delincuentes para que se robaran el cuerpo Por el miedo de que este pudiera hablar y se armara un escándalo a nivel mundial Pero bueno, volviendo con Bato y Kusanagi Bato persigue a los supuestos de drones con la ayuda de más policías Por lo que luego de una larga persecución Y de que les volaran la cabeza a los dos delincuentes que iban en el carro Bato se da cuenta de que el carro al que perseguía era un señuelo Y que el verdadero cuerpo del titiritero se encontraba en otro carro En un lugar abandonado y resguardado por un tanque Por lo que Kusanagi se presenta a dicho lugar Y luego de mucho piun piun Y de que Kusanagi estuviera cerca de desactivar la máquina Y que esta estuviera a punto de aplastarle la cabeza Es salvada por Bato Este habla con ella Y le comenta que a pesar de que no puede usar su cuerpo Ya que perdió todas sus extremidades Porque miren como quedó nada más Tiene su cerebro intacto Por lo que Kusanagi dice Tomo ready papi, conéctame al cerebro de este bicho para ver que hay ahí Por lo que una vez conectada El titiritero y ella comienzan a hablar Él le comenta lo que ya sabemos Que es el proyecto 2501 Y que fue creado para realizar Además de lo que ya se ha dicho Espionaje industrial y manipulación de información Que ha estado infectando con virus A espíritus para beneficiar a personas y organizaciones Y que con el paso del tiempo Mientras navegaba por la red informática Terminó cobrando conciencia de sí mismo Por lo que sus programadores Al ver esto último Le obligaron a ingresar a un cuerpo Para que así se alejara de la red informática Sin embargo Sus deseos son los de convertirse En una forma de vida Por lo que quiere fusionarse con una conciencia real Para poder experimentar sentimientos reales Tener un cuerpo real Y así poder reproducirse Y poder morir Y la indicada para todo esto Es nada más y nada menos Que Kusanagi El titiritero le comenta Que la ha estado buscando Ya que ellos dos se parecen mucho Y aparte le comenta Que si ellos se fusionan Todo va a ser un ganar y ganar Ya que por el lado de Kusanagi Ella podrá acceder A toda la información Que se encuentra en la red informática Mientras que el titiritero Podrá llegar a ser una persona real Y mientras están hablando bien tranquilos Unos helicópteros completamente desconocidos Se acercan con el objetivo De eliminar al titiritero Y a Kusanagi Por lo que una vez Estos llegan Donde se encuentran Disparan contra los dos cuerpos Destrozando la cabeza Del cuerpo del titiritero Y arrancándole la cabeza Al cuerpo de Kusanagi Sin embargo Para suerte de ella Su cabeza queda intacta Y por ende Su cerebro puede ser transferido A otro cuerpo Por lo que poco tiempo después Vemos como Wato implantó El cerebro de ella En un cuerpo nuevo Y nos damos cuenta De que la fusión de ambos seres Al final resultó siendo un éxito Por lo que Con el nacimiento De este nuevo ser El cual no es Kusanagi Ni el titiritero Este se comienza a preguntar ¿A dónde es que irá Entre la vasta red de informática A la que tiene acceso? Y fin de la historia ¡Suscríbete al canal!